El Valencia no pasó del empate en la visita del Zaragoza a Mestalla. El conjunto maño llegaba como colista al Feudoche, pero dejó una gran imagen e incluso pudo llevarse el partido. Pablo Díaz realizó el directo en marca.com, Pablo. Preocupante imagen del equipo de una IMD y ya son tres jornadas sin vencer. Sí, ya es como para pensárselo, que no es una casualidad perder tres partidos seguidos en liga, bueno, perder y empatar este en el equipo de Madrid. Las cosas se ponían cuesta arriba para el conjunto valenciano porque apenas pasaban dos minutos desde que comenzase el partido. Cuando Lanzaro adelantaba al conjunto maño, que bien controla el central italiano y la definición como un delantero más. Detalle de crack en el área. Si estuviéramos hablando de un delantero centro puro no nos extrañaría, pero de un defensa central e italiano no nos extraña, pero bueno, muy bueno el gol de Lanzaro. Pues el Valencia que intentaba empatar el partido. La verdad es que esta fue la mejor ocasión en el primer tiempo hasta que llegó el empate a tres minutos del final. El remate de Ricardo Costa que es estrella en la madera. Poco acierto del Valencia en la circulación del balón y solo sus únicas ocasiones son centros en el área como este desde alguna falta. O como este otro, jugada por banda derecha. Llega el balón a Pablo Hernández, cuyo centro lo desvía con alguna dificultad. Tony Doblas estaba ahí preparado para el remate a Duritz. Sin duda la mejor combinación del Valencia en toda la primera parte. Por la banda derecha, Pablo Hernández, el mejor del Valencia en estos primeros 45 minutos. El Valencia que reaccionó tímidamente, pero a partir de ese momento el Zaragoza se hizo dueño y señor del partido. Y suyas iban a ser las mejores ocasiones de gol como este. Taconoce de Braulio para la fita. Y el disparo del maño lo desviamos ya. Aquí estuvo una de las claves del partido. La ocasión es clarísima. Y este gol de ponerse en 0-2 hubiéramos visto cómo hubiera quedado de tocado el Valencia. Ese hubo esta otra ocasión de Braulio. Muy activo el delantero Canario y otra vez Moyá. Esta vez sí, completó una buena actuación el meta del Valencia. Hubo una alegría para el Valencia que Moyá también esté a la altura. No había tenido suerte y había empezado el partido con un gol en el minuto 2. Podía haberse desmoralizado, pero actuó perfectamente en estas dos ocasiones. Como vemos, carrusel de ocasiones para el conjunto zaragocista. Remate de cabeza de Yarosi que se pierde desviado. Sin duda parecía que no estábamos viendo al colista de la primera división. Los mejores 45 minutos del Zaragoza en lo que llevamos de curso. En Valencia pidió un posible penalti de Contini sobre David Navarro. Uno de tantos que hay en un partido. Sí, pero que perfectamente podía haber pitado porque, bueno, hay agarrón y si el árbitro lo hubiera visto, nadie podía haber dicho que no. Pues faltaban tres minutos para el final de la primera mitad. El Zaragoza se merecía ir ganando en Mestalla. Cuando este centro de mata lo remataba sobre su propia portería Lanzaro. Sale mal Toni Doblas. No se entienden entre el portero y el defensa del conjunto maño. Y empate. Vuelta a empezar en Mestalla. Todo el trabajo de una primera parte echado al traste por esta descoordinación. Un regalo para el Valencia que parecía que en la segunda parte, con este regalito, no iba a dejar pasar la oportunidad de llevarse los tres puntos. Pues eso esperaba la afición Che, que este gol fuese un punto de inflexión que se viera al Valencia de las primeras jornadas. Pero nada de eso iba a suceder. La mejor ocasión prácticamente. Este centro al segundo palo. Donde llegaba Mehmet Topal. Se disculpaba a Doblas, pero no encontraba rematador a su centro en el segundo poste. Otra salida con error de Doblas que no se confió demasiado y Topal estuvo a punto de dejar el balón en bandeja para un delantero. Al final era Yaros y quien desbarataba el peligro lo seguía intentando el Valencia. Remate de cabeza de David Navarro a las manos de Toni Doblas. De nuevo el Valencia optaba por balones al área. Emery optó por sacar también a Soldado. Y aún así el Valencia tampoco creó demasiado peligro. Por eso que el conjunto de Unai Emery se iba a quedar en superioridad numérica sobre el césped por esta expulsión de Ander Herrera. A todas luces excesiva la decisión de Delgado Ferreiro que le muestra la tarjeta roja directa al canterano de Zaragoza. Podía ser perfectamente tarjeta amarilla, pero excesiva es la tarjeta roja. Era el segundo regalo que recibía el Valencia en el partido. En este caso del árbitro, de Delgado Ferreiro. Y quedaban 20 minutos y el Valencia parecía que podía conseguirlo. El Zaragoza, por cierto, una jornada más que terminaba con un hombre menos. Intentaba el Valencia centro de mata. El remate de Aduriz. Pierde alto. No tuvo su noche ni Aduriz ni Soldado en los minutos que estuvo en el partido. Estuvieron muy enredados con la defensa del Zaragoza. Que, bueno, que tejió sus redes, sus tretas para que ninguno de los dos estuviera muy fino. Dos puntos que se deja de nuevo el conjunto de Unai Emery en Mestalla. Reparto de puntos el Zaragoza que deja momentáneamente el farolillo rojo. Valencia 1, Zaragoza 1.